Oración para la sanación interior, 3 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amoroso, bondadoso y misericordioso, hoy me acerco ante tu presencia para pedirte sanación y restauración en mi interior. Reconozco que en ocasiones me siento herido, angustiado y afligido. Las heridas emocionales y espirituales que llevo en mi corazón han dejado cicatrices que me impiden vivir plenamente. Te pido, Dios mío, que derrames tu poder sanador sobre mi ser. Toca cada parte de mi ser afectada por el dolor y la tristeza. Libera mi mente de pensamientos negativos y llénala de paz y esperanza. Sana las heridas de mi corazón, restaura mi fe y fortalece mi espíritu. Te ruego, Señor, que me conceda la gracia de perdonar a aquellos que me han causado dolor y resentimiento. Ayúdame a soltar la carga del pasado y a caminar en libertad y plenitud. Permite que el amor y la compasión fluyan libremente en mi corazón para que pueda ofrecerlo a los demás de manera incondicional. Padre celestial, sé que eres el gran médico y que posees el poder de sanar cualquier enfermedad, tanto física como emocional. Te pido que en tu infinita bondad extienda tus manos sanadoras sobre mí y me restaures por completo. Limpia todo rastro de enfermedad y renueva mi espíritu con tu paz y tu amor. Confío en tu plan perfecto para mi vida y en tu propósito redentor. Permíteme experimentar tu sanación en lo más profundo de mi ser, para que pueda vivir en plenitud y cumplir tu voluntad. Sé mi refugio y fortaleza en tiempos de aflicción y lléname con tu consuelo y esperanza. Te entrego todas mis preocupaciones, temores y cargas. Te pido que me ayudes a confiar plenamente en ti y a descansar en tu poder sanador. Que tu Espíritu Santo me guíe y me ilumine en mi proceso de sanación y que mi testimonio sea una prueba de tu amor y fidelidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.